Los vecinos de los barrios alicantinos tienen cada vez más problemas para poder realizar los trámites bancarios debido a la gran falta de oficinas. A esto se suma que en muchas ocasiones la población de estas zonas es gente mayor que no conoce el funcionamiento de las aplicaciones de la banca, cada vez más frecuentes a la hora de hacer gestiones. La Consellería de Hacienda es consciente de este problema y pretende suplir la falta de oficinas con un plan piloto para facilitar el acceso de las zonas con menos de 15.000 habitantes a los servicios financieros. Este plan piloto se ha presentado en Bruselas a la Comisaría Europea de Servicios Financieros y en él se contempla la ubicación de cajeros en edificios públicos y la movilización de autobuses, oficinas, para solventar así los problemas de acceso de muchas personas. Vivo 50 años aquí y ha sido siempre un barrio de lo mejor de Alicante y ahora nos tienen marginados. Tenemos que venir en el verano, hay que pasar calor, en el invierno pasar frío y que tengan todos los barrios de Alicante un centro social menos Benalúa. Los residentes en estos barrios deben recorrer grandes distancias para acceder a un servicio fundamental y además se dificulta el acceso a una atención presencial. El problema de los mayores es que no estamos puestos al día en toda la informática que se requiere para hacer las gestiones dentro de lo que ellos consideran su beneficio reduciendo personal. Muy mal porque siempre ha sido el banco, los bancos una empresa de servicios y ahora quiere que todo se lo hagan los clientes y no puede ser, nos parece muy mal. La atención mínima. Yo esta mañana precisamente he ido al banco y es que no te atienden teniendo tu dinero, yo todos mis ahorros los tengo en un banco y voy como si no tuviera su número. Te tratan de bueno de ninguna forma, no te tratan. La actividad financiera es un servicio que debemos de tener todos los ciudadanos y creo que ahora mismo la política de los bancos no está siendo la más correcta. Por un lado porque están desatendiendo a la gente tanto personas mayores como eso y por otra vez que son una necesidad. Así que no comparto la filosofía pero los bancos vienen a ganar dinero y desgraciadamente pues eso consiste en que no van con miramientos sociales. La Generalitat ha trasladado a la Comisión Europea las acciones que están implementando para afrontar la exclusión financiera de la ciudadanía valenciana entre los que se encuentra el programa IAI arroba conectat de formación en competencias digitales para mayores de 65 años.